En este vídeo les voy a enseñar la función recodificar en la misma variable Por ejemplo, vamos a recodificar todas las preguntas a 1 a 5 que están en la típica escala de Likert desde muy en desacuerdo a muy de acuerdo Vamos a generar tres grupos, ¿no? Del muy en desacuerdo y en desacuerdo va a quedar como grupo 1 El grupo 3 va a quedar ni de acuerdo ni en desacuerdo, va a quedar como un grupo neutral Y la gente de acuerdo más la muy de acuerdo va a quedar como grupo 3 Esta es una técnica que se hace para reducir las categorías y que quede más fácil de interpretar ¿Ven? Acá están las cinco categorías respuestas Las vamos a reducir a tres Hay que tener cuidado en... vamos aquí a transformar Recodificar en la misma variable Hay que tener cuidado con usar esta opción Porque una vez que se recodifica la misma variable Digamos que se destruye las categorías anteriores Se sobreescribe A veces mejor recodificar en distintas variables Pero esto por ejemplo cuando ya quieren olvidarse de estas cinco categorías En escala Likert y seguir trabajando para... Agrupando estos datos para que quede de 5 a 3 Es buena esta opción Entonces aquí voy al rango El antiguo 1 y el 2 va a pasar a ser el nuevo 1 Añadir el valor antiguo 3 Que es el neutral Va a pasar a ser el nuevo 2 neutral Y el 4 y el 5 que son la gente de acuerdo y muy de acuerdo va a pasar a ser el nuevo grupo 3 Añadir De 1 a 2 pasa a ser 1 El antiguo 3 pasa a ser 2 Y el 4 y el 5 pasa a ser 3 Aceptar Y ya se cambió Pero no basta con eso Hay que cambiar la etiqueta Eliminamos todas las que tenemos 1 dejemos como 1 para que sea más corto El 2, 2 Y el 3 como 3 Esto también ustedes lo pueden poner en desacuerdo En neutral y muy de acuerdo Y... Repitamos 1, 1 2 2 3 3 Añadir Aceptar Y aquí se cambiaron Y como vamos a cambiar a las 5 Ustedes copian Copiar Y pegan acá Nos interesan Estas 5 preguntas Veamos como quedan A2 A3 A4 Y a 5 Y a 5 ¿Ven? Quedan en 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Repito la ruta Transformar Recodificar en la misma variable Y valores antiguos y valores nuevos Igual como lo hacíamos en recodificar en distintas variables Pero esto cuando definitivamente queremos destruir o sobreescribir la opción anterior Esto ha sido todo por hoy Canal Curso de Tesis Cualquier